¿Qué es la cultura afro? Nos sumergimos en el cantar traído por el mar. La cultura afro no es una, es diaspórica y heterogénea. A Moravia también llegaron desde el Pacífico y del Caribe a construir barrio, a construir lazos de solidaridad y de expresión. Investigación, apropiación, enseñanza y dinamización de las manifestaciones culturales de los pueblos afrodescendientes. Suena la marimba y rumpe la voz, la cabeza y el cuerpo se mecen al ritmo del Pacífico Sur. Childén es un grupo de Casa Tumac que busca resaltar la música de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano. Esta es La Fresquera, un espacio para los músicos y la música emergente. Escuchemos. Hola, espero estén muy bien. Nosotros somos la agrupación Childén de la Fundación Casa Tumac. Hoy les venimos a ofrecer un concierto muy pequeño, pero con mucha, mucha y mucho corazón, mucha fuerza y espero que se lo gocen en sus casas. Además de todo, queremos hablar de las letras de nuestras canciones que hablan de ese territorio, de ese abandono que nuestra gente ha tenido por mucho tiempo y con esta canción queremos hacer un llamado de que nos vean, de que volteen la mirada hacia ese territorio abandonado. Y vamos con Pacífico Llora. No quiero más guerra en mi país Quiero la paz para poder vivir Los niños necesitan educación Son el futuro de nuestra nación Pacífico Llora Pacífico Llora Pacífico llora Siempre adelante yo seguiré Aunque sufriendo nunca pararé Por mi cultura y por la niñez Por mis ideales nunca pararé Pacífico llora 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 Porque yo soy pacífico No pararé Como su nombre lo dice No pararé Y así viviremos todos No pararé Contento y muy feliz No pararé Y el amor y la justicia No pararé La debemos practicar No pararé Hombre, mujer y niño No pararé Y en todas las sociedades No pararé Ay no, ay no, ay no No pararé Ay no, ay no Ay no, no pararé Unámonos como hermanos No pararé Está pasando las barreras No pararé Nuestro pueblo necesita No pararé No pararé Que se termine la guerra No pararé Ay no, ay no Ay no, no pararé Ay no, ay no Ay no, ay no Ay no, no pararé Ahora vamos con una canción Que si bien es nuestra También es una canción que habla De la gente que está en el Pacífico De la gente que está en el pueblo Y que representa a esos campesinos Porque dentro de ese territorio Que habla la canción Nuestros viejos Nuestros jóvenes Y nuestros niños Han hecho de él un fortín Para mantener la cultura Para mantener las raíces Y esperamos que se lo disfruten Y vamos con Soy de esta tierra Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Donde el agua viene y va Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Donde el agua viene y va Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Donde el agua viene y va En la mañana Salgo en mi potrillo Con la resolana Y mi bate hasta el huacomcha Por los esteros Se escuchan voces De las ponchadoras De las ponchadoras Cantando fuerte Por el mangá Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Yo soy del mar Donde el agua viene y va Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Donde el agua viene y va Llamar afuera Llamar afuera Yo voy cantando Versitos de amores Para un negrito Que quiero enamorar Llamar afuera Yo voy cantando Versitos de amores Para el negrito Que quiero enamorar Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Donde el agua viene y va Soy de esta tierra Yo soy del río Yo soy del mar Donde el agua viene y va Caminando al pueblo Se escucha un sonido Sonido a chonta Piel de tatabra Y piel de venao Será mi marimba Que me está llamando Para acompañarla Tomando biche en el salón Suena marimba Para que lo escuchen Allí en casa Cede ley Que lo disfruten Con toda su familia Sabroso Es de la tradición De nuestro pacífico El arroz No O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Será mi marimba que me está llamando para el rumbo. Será mi marimba que me está llamando para el rumbo. Será mi marimba que me está llamando para el rumbo. 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 Será mi marimba que me está llamando para el rumbo. Será mi marimba que me está llamando para el rumbo. Será mi marimba que me está llamando para el rumbo. 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 Puede ser an..... que me sea con un video. Puede ser as Kalauesan quienicano. Gracias.